Hola, bienvenidos al tema 1 del curso informática aplicada a las ciencias forenses. En ese tema vamos a hacer una introducción a los temas de los que vamos a tratar. Explicaremos qué diferencias hay entre un delito informático y un delito normal y después hablaremos sobre el método científico aplicado a esta ciencia. ¿Qué vamos a ver durante el curso? Pues lo primero es esta introducción a la asignatura. Pasaremos a descubrir qué es un sistema informático, qué son los dispositivos electrónicos y qué es la virtualización. Acabaremos analizando los sistemas de almacenamiento y dispositivos removibles para finalmente poder extraer información de ellos. Veremos también cómo hacemos la criptografía y el cifrado, qué es un certificado y una firma digital. Pasaremos a analizar la esteganografía, las huellas electrónicas y los metadatos. También veremos redes de información y sistemas telemáticos, su plantación y engaños en red y los tipos de malware y su transmisión por la red. ¿Qué es la informática aplicada al análisis forenses? Pues es la aplicación del método científico a la ciberdelincuencia utilizando herramientas informáticas con el objetivo de capturar evidencias para descubrir al delincuente. ¿Qué es la ciberdelincuencia? Es un delito informático, acción típica, antijurídica y culpable que se realiza mediante vías informáticas con dos objetivos. Destruir y dañar la información, los ordenadores, los medios electrónicos y las redes de internet o obtener o compartir información que sea privada, protegida por algún derecho o directamente ilegal. Los delitos informáticos no son muy distintos a los delitos clásicos o que se producen en la vida real, sólo que se realiza con otro tipo de herramientas. Por lo tanto, tenemos delitos clásicos como es el fraude, el allanamiento de morada, descubrir secretos, destrucción de la propiedad, robo, etcétera. Pues también tenemos otros delitos como es el fraude electrónico, el ingreso ilegal a sistemas, intercambio ilegal de redes, provocar interferencias, provocar daños a la información, hacer un mal uso de ciertos artefactos, ataques al sistema, violación de derechos, robo de dinero bancario y un montón de información, hasta incluso la pedofilia en internet mediante el intercambio de imágenes o vídeos. Todos estos delitos se realizan en una plataforma informática o mediante una plataforma informática, que sirve como base para hardware y software. Estas plataformas informáticas lo que hacen es definir un estándar de comunicación entre los distintos módulos y partes de un sistema informático. Y en esta plataforma se establecen la arquitectura del sistema, el lenguaje de programación que se utiliza, los sistemas operativos que trabajan en ella y también la interfaz del usuario. Existen multitud de sistemas o de plataformas en los que se pueden cometer delitos informáticos, tanto de hardware como de software. Entre ellos los supercomputadores, los clusters de ordenadores, las redes de ordenadores, servidores, ordenadores personales, ordenadores personales, portátiles, tabletas, móviles, televisiones inteligentes y un largo etcétera. Pero también la parte de software, que podemos introducir un virus en el sistema operativo, cometer delitos sobre gestores de información, sobre distintas aplicaciones, los propios navegadores, servicios de internet como web y portales o redes sociales, mediante el uso de interfaces engañosas, utilizando lenguajes de programación o emuladores o incluso la virtualización. Para descubrir estos delitos tenemos que aplicar siempre el método científico y ser muy cuidadoso. Así que vamos a ver qué es el método científico. El método científico se aplica prácticamente a todo en nuestra sociedad y sin ella, pues esta sociedad no podría existir ni un solo día más. ¿Pero qué es el método científico? Pues el método científico no es más que una lista de buenas prácticas que nos permiten asegurarnos que lo que hacemos no está manchado o no está embrutecido por sesgos cognitivos que tenemos. Y además nos permiten que los experimentos sean reproducibles. Por lo tanto, es muy importante no estropear las pistas o las evidencias que capturemos en los escenarios del crimen para que estos puedan ser utilizados por otros profesionales y que puedan contrastar si nuestras evidencias o nuestras hipótesis y conclusiones son correctas. Los pasos para método científico se basan primero en la observación, después se extraen una serie de hipótesis. Se contrastan estas hipótesis para después analizar los resultados y ver si cuadran con las observaciones. En caso negativo, pues se rechaza esa hipótesis y se lanzan otras y se vuelve a contrastar y se vuelve a analizar. En el caso de que las hipótesis pasen este análisis, pues se publicarán o transferirán los resultados y podremos volver a empezar con la observación o bien encontrando nuevas evidencias o bien cambiando de caso. La ciencia de la investigación criminal es muy similar a lo que todos vemos en las películas, en donde un detective entra en la escena del crimen y lo primero que hace es observarla, viendo si hay alguna cosa que le llame la atención o que pueda ser una evidencia de un delito. Después saca de lo que observa, saca ciertas hipótesis y las contrasta con lo que está observando. En el caso de que estas hipótesis no cuadren con lo observado, pues entonces las descartaría para quedarse con la hipótesis más probable. ¿Con qué objetivo? Pues para capturar al criminal. La ciencia o el método científico se aplica, como ya he dicho, en todas las áreas de la sociedad, tanto la económica, la física, la química, la historia, la educación, pero también podemos aplicarla a nuestra vida cotidiana. Y por supuesto lo podemos aplicar al método científico, a la informática forense, mediante la captura de información y haciendo observaciones, formulando hipótesis que explican esas observaciones y evaluando dichas hipótesis, para finalmente redactar las conclusiones y comunicar lo descubierto. Y con esto acabamos el tema 1 de introducción a la informática aplicada a las ciencias forenses. Espero que te haya gustado y vamos a pasar al tema 2.